A nosotros nos enseñaron que Dios era el que hacía cosas Si Dios que hace cosas, ¿para qué vaina venimos nosotros para acá? Vamos por la casa y estemos tranquilos, y el que haga lo que va a hacer y que me resulta lo mío Eso fue lo que nosotros pensamos, ¿cuántos pensaban eso? Es a través de nosotros que Él va a hacer ¿A quién fue el que le delegaron para gobernar la tierra? Al hombre ¿Quién fue el que le entregó al diablo? La tierra ¿A quién se le entregó? Y si un hombre entregó al diablo la tierra, cual era el que dominaba Entonces, ¿quién es el que le va a quitar la tierra al diablo? El hombre Por donde entra la maldición, por ahí mismo tiene que salir En pocas palabras, por donde usted cometió la fechoría, por ahí mismo tiene que resolverlo Eso de que las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas Eso es verdad, pero vete a resolver el lío, o vete a pagar Entonces, vamos a ver el lío, o vete a pagar la tierra Entonces, vamos a ver el lío, o vete a pagar la tierra al diablo